Los sentidos de al niño como en ti que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas ¿Estamos haciendo el bien? Sí, bien, eso es importante ¿Nos ha costado? Sí Pero con la ayuda del Señor y nuestro granito de arena Que ponemos nuestro 1% Vamos logrando hacerlo Y hermanos, ya nos quedan dos días para el fin de mes Y necesitamos, ¿no? Como decía una persona, este mes ha sido para hacer, hacer, hacer Exámenes de conciencia diarios y puntuales Bueno, bajamos un pequeñito resumen En estos últimos tres días Y veamos hoy día que nos va a ayudar Para seguir haciendo este puntual examen de conciencia Y en Primera de Pedro 1.67 Nos dice Alegrense Aunque por un tiempo tengan que sea necesario Sufrir algunas pruebas Su fe saldrá de ahí probada Como el oro pasa por el fuego Palabra de Dios ¿Qué nos dice? Alegremonos Aunque tengamos que pasar algunos problemas ¿Por qué? Porque nos va purificando Nos va levantando Que estoy caído ahí ¡Ay, qué terrible! Que por acá no nos hundimos ¡No! Señor, gracias Gracias por permitirme pasar este momentito contigo Este momento de la pasión Para que podamos realmente pasar La resurrección Un poquito yo te contaba Lo que hice aquí Cuando recién me quise la mano Después de darle gracias al Señor Porque no me habían quebrado nada En tremendo golpe Estiraba así No caía Y de repente me veía la mano Y decía ahí ¿A qué te pasaron tus clavos, Señor? Por mí, por amor a mí No tenías paracetamor No tenías remedio No tenías cremita No tenías nada Por amor Para que yo me salvara Le daba las gracias Porque me estaba permitiendo también Pasar Y yo decía Bueno, Señor Tú lo ofreciste por mí Yo lo ofrezco por ti Por mis hijos Por las personas que lo necesiten Vamos, Señor Gracias ¿Te das cuenta? Uno transmite A los demás Y yo le decía Algunos me creerán Algunos dirán Están locas Pero las personas Tú vas contando Estas experiencias Que son reales Para que cuando tú pases La otra persona Tú puedas decir Mira, se puede Por eso dice Su fe saldrá robada Como el oro pasa por el fuego Para que todas estas cosas lindas Tienen que pasar Por un momento de sacrificio Y gracias, Señor Salí fortalecido Por ahí está la Vamos a leer algún día La mariposa Que la trataron De que no sufriera Que no se demorara En pasar el capullo Y no pudo volar nunca Así que digámosle hoy día Al Señor Gracias, Señor Por hacerme pasar también Por una parte de tu pasión Para que logremos juntos También La Pascua de la Resurrección La Pascua de la Resurrección Para gloria del Padre Para gloria del Padre Para gloria del Hijo Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Para gloria del Padre Para gloria del Hijo Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos, Señor Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos, Señor El rostro de Dios Para gloria del Padre Para gloria del Hijo Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Para gloria del Padre Para gloria del Hijo Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos, Señor Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos, Señor El rostro de Dios El rostro de Dios